hola chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo como ya habrán visto salió un nuevo combate de aquí contra milo y también hay nuevas misiones esperamos que cargue ya el emblema platino que no debilite nada más de una pareja de compis moneda azul tenemos que usar dos mínimos de teselia y la moneda de atacante dos mínimos de tipo bicho ya entonces allá vamos no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video!